La Revolución Ciudadana llegó a Atena con su candidata presidencial Luisa González, quien se reunió con gremios de la provincia de Napo, a quienes les habló de vialidad y educación. Las vías en Napo, las vías en cada rincón de la patria, la prioridad de nuestra Amazonía. Muchos de nuestros jóvenes se han quedado fuera del sistema educativo, por falta de presupuesto para la universidad. Vamos a devolver el presupuesto a la universidad. Carla Rosales es una activista no vidente que siempre ha luchado por los sectores vulnerables. Hoy se une a otra lucha. González también se reunió con mujeres lideresas de Napo, a quienes ofreció luchar por los derechos de todos. Yo soy montuvia, aquí habemos afros, indígenas, cholos, mestizos, todos tenemos el mismo derecho a una vida y un trato digno, y eso es lo que vamos a levantar. Guillermina Cruz, de la Red de Mujeres Amazónicas, explicó por qué luchan por una mujer. Porque creemos que usted lo va a hacer, porque creemos que va a luchar, porque creemos que va a regresar la vialidad a nuestra región amazónica, porque creemos que la educación se va a transformar nuevamente. Así se comprometieron a estar juntas, unidas, solidarias con todas y todos.